José Fontaña, que toca el carinete, va a interpretarnos un avance de borsa. José Fontaña, que toca el carinete, va a interpretarnos un avance de borsa. José Fontaña, que toca el carinete, va a interpretarnos un avance de borsa. José Fontaña, que toca el carinete, va a interpretarnos un avance de borsa. José Fontaña, que toca el carinete, va a interpretarnos un avance de borsa. José Fontaña, que toca el carinete, va a interpretarnos un avance de borsa. José Fontaña, que toca el carinete, va a interpretarnos un avance de borsa. José Fontaña, que toca el carinete, va a interpretarnos un avance de borsa. José Fontaña, que toca el carinete, va a interpretarnos un avance de borsa. José Fontaña, que toca el carinete, va a interpretarnos un avance de borsa. José Fontaña, que toca el carinete, va a interpretarnos un avance de borsa. ¡Gracias!